Aplausos Y echamos todos pa' cantar de tu canción Estamos apiñados como balas de calión Y es que va y que pueda con esta misión Y aunque el último en tu día siempre te dé campeón ¡Feliz! 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 Ahora, vete ahora, no déjete atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar ¡Feliz! 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 Hay una leyenda que regó del mundo entero Y la con sus colores las primeras es el sendero ¡Feliz! 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 Gracias.